Muy buenas, bienvenidos un día más al canal, otro miércoles más. En el vídeo de hoy os llevo conmigo de fin de semana. El viernes nos fuimos a ver a una amiga. Bueno, a una amiga de una amiga, pero vamos, es Teci y eres como mi amiga. Y eso, el teatro es chulísimo, feminísimas, tenéis que ir a verlo. O sea, tiene todo drama, temas de la risa, o sea, ella hace un personaje que es la bomba. O sea, en todos los sentidos, o sea, la tenéis que ver. Es un crack, las otras dos también lo hacen de la leche, pero vamos, o sea, me quedo con el personaje de Ruka. Así que tenéis que ir a verlo, recomendadísimo 100%. Y el sábado nos fuimos de concierto a ver a Louie. Así que nada, os dejo el concierto, o cachitos del concierto aquí al final. Así que espero que os guste. Day 2 Day 2 Day 2 Day 2 Day 2 Day 2 Day 3 Day 3 Day 3 Day 5 Day 2 Day 3 Day 3 Day 3 ¡Gracias! 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 Volvemos del concierto de Lowi. Sí, está lloviendo. Literal. Camiseta, chaqueta, polo con cuello alto porque sigo con gripe. No sé si me veis bien. Bueno, os digo más. Atención, atención. Garitano, desmienten la noticia. ¿Quién estaba en el concierto de Lowi que te he visto entrar y me he quedado toda pálida? Pues eso. Garitano, el entrenador del Eibar, entrando después de la... Vamos, que les han ganado al Burgos y dónde ha ido a celebrarlo. A ver a Lowi y a Bilbao. Así que nada. Que me voy para casita. Ya son las 3 de la mañana. Hemos llegado un poquito tarde y hemos tomado un algo. Así que eso. Pero lo que os digo... Garitano es la puta bomba. O sea, ¿dónde tenías que estar celebrando el... que gané el Eibar? ¿Dónde? ¿En Bilbao? Y viéndolo a Lowi. Hace un poco. Espero que os haya gustado. Dadle muchos likes. Suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. El próximo miércoles. Chao.